Resistir 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 Para sobrevivir Y a la luz la llama La ciudad en fuego Por su desistencia Contra el opresor Sus paredes Hablan de los que murieron Según la antipada Lucha de piedras Ramala, el bronce de Están heridas de bala Sus tierras, sus hijos y su agua Han sido rompidas Palestina está ocupada Israel siempre ha odiado, genocidio y apartheid Y resistir Para resistir El pueblo palestino merece vivir Resistir para sobrevivir Colonos sionistas Fuera de aquí ¡Gracias! 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 Gracias.